La vida no tiene sentido si te vas Oh my God Te cuento el sol La vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo la mirada yo vivo desesperado Yo sesionado contigo ¿Dónde será que tú lo hagas? ¿Dónde será que tú lo hagas?